La exposición de sus monstruos llegará a Guadalajara, esto luego de que el estado de California se viera afectado por fuertes incendios y en donde varios artistas perdieron parte de sus viviendas por esta situación. Entre ellos el cineasta Tapatío, quien había señalado que su colección podría resultar afectada por lo cual estaba en duda su muestra en la entidad. Sin embargo, el ganador del Oscar por la forma del agua dio a conocer que esta colección no se vio afectada y si estará visitará de visita a su tierra en donde también ofrecerá una plática con estudiantes. Conoce los fantásticos monstruos que ha creado Guillermo del Toro. Guillermo del Toro indicó que la exposición llegará el próximo mes de marzo y se realizará en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, donde permanecerá durante seis meses que podré ver en la muestra. Esta exhibición cuenta con cerca de 500 objetos que inspiraron el trabajo del cineasta Tapatío y además llevar a los visitantes con piezas de sus filmes desde que van desde el laberinto del fauno hasta la forma del agua, ¿Juan Gabriel está vivo? Su ex-manager asegura que reaparecerá pronto. Se tiene contemplado que Guillermo del Toro visite Guadalajara para la inauguración programada para el 7 de marzo, por lo cual habrá una preventa de boletos pero aún no se define la fecha y los costos. De esta manera sólo queda esperar la llegada de la casa con monstruos, en donde el director Tapatío ofrecerá un retrato perfecto de su gusto por el terror, la magia, ocultismo y horror. ¡Suscríbete al canal!